Sí, ya está, ya tranquilo, ya es en mí, está no conectado. Déjame sacar esto, que tengo un poquito de cefalea, me he ido fastidiado, estoy. Anoche dormí muy mal, me acosté como a las 2 de la mañana, estoy preparando, porque me han pedido que haga la presentación de una revista. Y estuve preparando ese discurso. Buenos días. Buenos días, doctor. Jóvenes, continuamos con la dificultad técnica de nuestro equipo, así que yo les pido, por favor, si están escuchando bien, solo me levanten la mano, una cosa para yo saber que estoy en contacto con ustedes. Ya no tengo tiempo a hacer revisar esta vieja computadora, y seguramente después que termine el ciclo, la revisar. Sí me están escuchando bien, Omar, ¿no? Steven también, ya. Bien, vamos a ver hoy día dos temas, pero antes dejen comentarle algo que me ha causado una profunda decepción. Y también, no, déjame que no me vean, que no me vean, que no me vean. Y también, indignación. Bueno, la Universidad de Guayaquil vio momentos muy difíciles, muy difíciles, especialmente académicos, morales, de todo tipo. La Comisión de Interventora de la Universidad dejó destruida nuestra institución, le mutiló sus sílabos, y la dejó enclautrada como una cárcel de máxima seguridad, con graves problemas. Imagínense que hasta la fecha, esta universidad todavía no hace conocer a través de su Facultad de Ciencias Médicas, cuál es la postura de la universidad en torno a la vacunación y el proceso de vacunación. ¿Cuál es el organismo que debería orientar a la comunidad referente a las vacunas y al proceso de vacunación? Las Facultades de Ciencias Médicas del país, que en teoría son la academia, es decir, está aquí lo más avanzado del pensamiento científico. Sin embargo, vemos todos los días cómo opinan pastores, curas, líderes barriales, todo el mundo opina. Unos a favor, otros en contra del proceso de vacunación. Eso es irrelevante. Lo más importante es que nuestra universidad, el Centro del Conocimiento Científico en Salud, hasta ahora no emite un pronunciamiento oficial orientando o desorientando a la comunidad, pero con una propuesta, un planteamiento. Sin embargo, a todo esto, hace pocos días circularon por las redes y un comunicado oficial de la universidad, donde en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis académica brutal, ustedes mismos han sido víctimas de esto. Creo que tienen tres años que no ven un paciente, no tocan un pulso. No sé cómo habrán hecho ustedes, todavía creo que pudieron verse en biología con pacientes, me parece que todavía ustedes. Imagínense los chicos que vienen en los ciclos terceros, cuartos, quintos, donde no conocen ni una pipeta, ni un tubo de ensayo, porque ya no hay prácticas geotímicas, prácticas de nada, ni tampoco de cadáveres, de ganadería, de nada. Imagínense, en medio de toda esta pandemia, lo que se les antoja a estos mamarrachos de la universidad es organizar un concurso de reinas en la universidad. ¿Hasta cuándo vamos a concebir a las mujeres como objeto de admiración por su física? Imagínense cuando comiencen a desfilar y en estos momentos la señorita Brittany, alumna tal, medidas, tanto de mamas, tanto de caderas y así caminan. Ya está, aplausos para la señorita. ¿Qué les parece eso en una universidad? En una universidad. Y esto no es cuestión de ser santurrón, mojigato, de lo que no tengo ni un milímetro. Se trata de principios universitarios. ¿Alguien se imagina a la Universidad Autónoma de Barcelona, a la Universidad de San Marcos, a la Universidad de Oxford, a la Universidad Autónoma de México, haciendo un concurso de esta naturaleza con sus estudiantes? ¿Alguien se imagina? ¿Por qué diablos aquí sí, en esta universidad? Seguramente es para ganar votos, como se acercan las elecciones a la FEWI. Ahí sí, viva, mama y todo lo que quiera, avergonzando a la universidad. Por supuesto, ya algunos organismos de mujeres han enviado su, como corresponde, según para ellas también, un rechazo a esta actitud, impidiéndoles que se suspendan esas barbaridades y primitivas formas de concebir lo que es la mujer. Después nos escandalizamos con los femicidios, nos escandalizamos con el patriarcalismo, con el machismo y con todas las expresiones de violencia contra las mujeres. Cuando nosotros somos los que impulsamos oficialmente a través de la universidad, estos hechos, donde se hace un culto a las mamas, a las caderas, a la forma como camina de la mujer, aunque la cabeza esté vacía. Desde esta cátedra, que yo la concibo como una forma de liberación, no de sumisión, yo educo para la libertad, para que mis estudiantes aprendan a ser pensadores críticos de lo que ocurre, y no sumisos, un embutido de malos conocimientos, con ojeras como los burros que no les interesa lo que pasa a los lados. La sociedad se desarma, queridos alumnos, la corrupción no da más. Vean el espectáculo denigrante en la asamblea. Un poco de glosados, mamarrachos y rateros que legislan en este país. ¿Con qué autoridad esta universidad nuestra puede opinar sobre eso? Si hace iguales o peores cosas. O el rector actual no se burló de sentencias constitucionales, y está sentado ahí al braveo. Si la universidad no cambia, queridos alumnos, derrumbe, irá al despeñallero definitivo. Ya es muy difícil lo que está ocurriendo, pero pronto será irreversible si continuamos en esta situación que avergüenza a la academia mundial. Ahora temprano, muy de mañana, me llamó una defensora de derechos de la mujer, y me han pedido que vaya a intervenir en un programa que ellos tienen. Yo le dije que no iba a ir porque no quiero aparecer como que estoy persiguiendo las autoridades. Yo le dije, vea, hagan los pronunciamientos que deben hacer, pero yo estoy de acuerdo que hace rato ya no se puede considerar a la mujer como un objeto de carne que se pasea con sus caderas cadenciosas, sin que esto signifique que a un hombre normal no le agrada ver a una mujer simpática, atractiva, porque yo no tengo nada de mojigato ni de absolutamente nada para eso. Pero no es la universidad el rincón, ni tampoco es ese tipo de eventos lo que debió hacer privilegiarse en la universidad. ¿Por qué mejor no convocaron a un concurso de incentivos científicos, de ideas para mejorar académicamente, y que haya un concurso de libro leído donde los estudiantes hagan un resumen sobre un tema, el aborto por violación, el incesto, la eutanasia, y un concurso de libro leído sobre esos temas básicos que son claves en la sociedad ecuatoriana, y que premen al ganador con una beca para que se vaya al exterior cuando termine este de sus estudios pre-profesionales. No se les ocurre esa elemental forma de incentivar la academia entre los estudiantes, que se les ocurrió hacer un concurso donde exhiban las caderas y las mamas las estudiantes. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar estos primitivismos asquerosos que ponen en vergüenza a esta universidad? Bien, jóvenes, por favor siempre les ofrezco disculpas si a alguien no le interesa estos temas, me imagino que a alguien sí le ha de interesar de todas maneras de escuchar estas cosas. Yo no puedo dar clases si no expreso mis criterios sobre situaciones donde los estudiantes deben estar preparados. ¿Alguien se imagina qué va a contestar el supuesto rector de la universidad? Si alguna radio le pregunta, doctor, ¿qué opina usted sobre el proceso de vacunación? ¿Alguien se imagina la pachotada que irá a responder? O si le pregunta alguna cadena de televisión, ¿qué opina, señor rector, sobre el aborto ante el incesto o el aborto a las niñas que les ha violado el papá, el padrastro? ¿Qué opina usted? ¿O qué opina usted de la eutanasia? ¿O qué opina usted de la disminución del presupuesto que le han hecho a las universidades? ¿Se imaginan qué pachotada va a responder? En fin, si hay alguna inquietud, por favor, enviénsela a Brittany por escrito a su WhatsApp, que ella me lo va a leer. Por favor, me lo va a leer aquí. En virtud de que no tengo el retorno a ustedes, traje un audífono inalámbrico, y escuché algo en YouTube, pero se interrumpió, parece que hay algún problema grave en la parte que controla el sonido en la computadora. Yo no sé qué es más viejo, doctor Steven, la computadora o el profesor, usted tiene la respuesta, no sé qué será más viejo. Doctora Bailón, no sé qué será más viejo. La computadora, a ver, una pregunta, ¿qué es más viejo? La computadora, el profesor, las ideas del profesor, todas o ninguna de las anteriores. Va a ser pregunta de examen, doctora Bailón. Hasta eso vamos a brindar con la doctora Bailón. Doctora Bailón, salud, un poquito de vino. Salud, Steven. Vamos, vamos a poner un poquito de vino aquí para que la doctora Bailón, mire, mire, doctora Bailón, mire mi vinito. Se terminó mi vino. Vamos, ya está. Ya tenemos cero kilómetros nuevamente, vamos. Vamos con la clase, ahora sí. Vamos a ver este tema, si no hay ninguna inquietud, por favor, con toda libertad, usted pueda opinar aquí, no estamos en un convento, ni en un reparto policial, aquí podemos opinar con toda libertad, respetando lo que piensa otro, porque esa es la universidad, un lugar donde debe fluir el libre pensamiento sin temor a que nadie lo persiga por la forma de pensar. Por ejemplo, ya Orellana, ya sacó el logo de Melea ahí atrás, ya nadie le borra los ceros, pues ya a estas alturas, los ceros ya están ahí impregnados como tatuaje. La doctora Brita me acaba de decir, póngale tres ceros más, aquí está la doctora Brita, me acaba de decir, Orellana es el que encabeza la oposición suya, doctora, ahí está bien, déjenme nomás, a Orellana solo le ponemos mil quinientas preguntas en el examen, doctora Brita, y con quince opciones de respuesta, ya está, y diez minutos es de plazo, ya sabes, Orellana, así que no vengas a que hacerte el abusivo ni nada. Seguimos, ahí sí te ríes, Steven, ahí sí festeja eso, ahí sí festeja eso, ahí sí festeja, festeja al polo Orellana que le van a poner mil quinientas preguntas. Está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, vamos a ver este tema muy bonito, ya hemos visto en algunas ocasiones algunos métodos complementarios, perdón, Pablo, cuando venga, cuando venga este joven me avisa. Ya. Entonces, ya hemos visto en algunas ocasiones, hemos visto hemos visto por lo menos hemos citado un minutito por favor. Anda, anda para la última vez. Por favor. Vamos a pasar. Bien, lo siento, disculpen, estaba hablando con el señor que trabaja conmigo aquí. Bueno, entonces les decía que ya hemos hablado varias veces en estos temas, ahora vamos solamente a insistir en algunas cosas de los que ya hemos visto, que son métodos diagnósticos complementarios, no son métodos diagnósticos definitivos, complementarios. Y vean que los métodos complementarios de diagnóstico en cardiología se clasifican en métodos no invasivos y métodos invasivos, métodos no invasivos y métodos invasivos. Los métodos no invasivos son varios. Uno de estos que está siempre al alcance de todos nosotros por sus costos y por todo es la simple radiografía de tórax, la radiografía estándar de tórax, que hay casi en todos los hospitales de segundo nivel, ya tienen una, aunque sea una máquina portátil de tórax, pero es importante saber interpretar algunas cosas en una placa de tórax en relación con las enfermedades del aparato cardiovascular. En primer lugar, tenemos que determinar en una placa de tórax, aunque eso ya les habrá enseñado el proceso de imaginología y ustedes están avesados en imaginología. Primero, tienen que determinar si la placa está bien tomada. ¿Cuáles son los signos en una placa estándar de tórax que nos indica que está bien tomada? Primero, la posición de las clavículas. Vean las clavículas. Si ven, doctora Romy, si ven la postura de las clavículas, están hacia arriba y en una postura simétrica. Quiere decir que a este paciente le tomaron la radiografía en inspiración profunda porque en la inspiración profunda las clavículas suben y encima los espacios intercostales, vean, están bien abiertos. Por lo tanto, esto nos quiere decir que la placa fue bien tomada. No hay fallas técnicas y encima, miren, miren esta columna negra de aire en la trachea, está perfectamente en la parte media separando los dos emitoras en porciones simétricas. Esto nos quiere decir con estos tres signos que la placa está bien tomada. Sí sabían eso, ¿verdad, Ruález? Sí sabían eso. Está bien tomada la placa. No es lo mismo que la placa esté en inspiración y que una clavícula esté más arriba que otra. Posiblemente la imagen del perfil todavía conocea el que realmente tiene el paciente. ¿Y qué tenemos que buscar ahí? ¿Cuál es la imagen del corazón? Si tenemos una placa con una gran cardiomegalia, una placa con una gran cardiomegalia, vean, una gran cardiomegalia y pulmón blanco acá a los lados de la base, acá, vean, está bien tomada, vean la clavícula bien hacia arriba y la trachea central y los espacios intercortales abiertos, es una placa bien tomada. Y gran cardiomegalia, lo primero que tenemos que pensar que es una falla de la función sistólica, es decir, hay una sobrecarga de volumen ahí, ahí podemos utilizar con libertad digitálicos y diuréticos porque es un problema de la función sistólica, recuerden, la insuficiencia cardíaca con presión de eyección reducida. En cambio, cuando vemos esta placa que está acá, miren, hay un derrame pleural o la de acá, un derrame pleural, pero la imagen del corazón no está agrandada, si está con signos de insuficiencia cardíaca, seguramente que es por una alteración de la función diastólica, donde no hay cardiomegalia en la placa de todas. Miren, ese signo a usted le puede servir hasta para salvar vidas. No es lo mismo una insuficiencia cardíaca por alteración de la función diastólica que por alteración de la función sistólica. La alteración de la función diastólica, esta, no hay cardiomegalia, el diurético y los visitalicos hay que usarlos con pinzas porque le podemos hacer más daño si le damos mucho diurético o si digitalizamos un paciente que tiene un problema de alteración de la función diastólica, donde no es la contractil la función que se encuentra comprometida. acá si ven la gran cardiomegalia, un derrame pleural que puede ser hasta por insuficiencia cardíaca. Otro método complementario diagnóstico por supuesto es el electrocardiograma que ya veremos más adelante, no es nada más que el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. En el electrocardiograma sigue siendo, miren, miren, yo por eso expreso mis respetos profundos a los cardiólogos de hace más de 50 años atrás. ¿Cómo habrán ejercido la profesión? Imagínense, hace 40 años solo oído porque el electro llegó aquí que hace unos 50 años o un poquito más quizás. Por lo tanto, los cardiólogos de los años 60 habrán ejercido la profesión casi con el oído exclusivamente. Seguramente que se habrán equivocado muchas cosas, pero ¿qué finura habrán tenido del oído para escuchar soplos, trastornos del ritmo, etcétera, etcétera, y tratar de implantar un tratamiento sin ningún método complementario? Ahora ya veremos que tenemos hasta resonancia magnética por emisión de fotones y positrones donde tenemos la obligación de equivocarnos menos porque tenemos más auxiliares diagnósticos. Pero el electrocardiograma a pesar que vino por aquí hace 60 años aproximadamente, no es mucho dentro del contexto de la evolución del conocimiento y la ciencia, sigue siendo método oro, oro, por favor, oro, definitivo, en el diagnóstico de arritmias, de bloqueos de conducción auriculo-ventricular y de síndrome coronario agudo. no hay a la fecha hoy, primero de septiembre del año 2021, un método complementario auxiliar diagnóstico que supere a la valía de un trazado electrocardiográfico o ya sea de reposo o activo, ya veremos, pero un trazado electrocardiográfico. No hay otro método que grafique las arritmias con tanta precisión como un trazado electrocardiográfico. Por eso es mi esfuerzo de tratar de que algo vayan ustedes aprendiendo a interpretar. Un estudiante de medicina debe saber interpretar lo más elemental del electrocardiograma. No debe ser especialista necesariamente para diagnosticar hipertrofias, trastornos de conducción auriculo-ventricular e isquemia. Por lo menos esas tres cosas ojalá que llegamos a verla por lo menos por encimita para que algún mensaje le llegue. Pero acá está, miren, la forma que se toma el electro. Acá está, este es con un equipo. Nosotros ya no utilizamos equipo aquí en nuestro laboratorio. Aquí tenemos un programa computarizado de electrocardiograma que da algunas ventajas porque en el equipo es un papel. Usted no lo puede tener prendido diez minutos y se le acaban los rollos del papel. Y en cambio con una computadora usted lo tiene conectado ahí y está observando la actividad del corazón el tiempo que quiera. Y encima en la computadora grabamos en el disco duro y lo podemos tener ahí diez, quince años grabado y comparar un electro que se tomó en el año 2021 y después cuando ya estemos en el año 2060 ustedes quisieran ir a ver mi disco duro y ahí está el electro de cualquiera de ustedes. De la doctora Bailón por ejemplo ahí estará el electro. De la doctora Castro ahí estará su electro y de todos. Esa es la ventaja de tener un programa computarizado que encima capta menos interferencia que los equipos. En los equipos la contractura muscular del paciente en ocasiones hace que el trazado no sea tan claro. En cambio en una computadora los filtros que utilizamos para la toma del electro hace que prácticamente el trazado sale con una nitidez y nos está demostrando exactamente lo que pasa con la actividad rítmica y eléctrica del corazón. Por lo tanto el electro sigue siendo un método muy valioso en buenas manos. Vean acá está un electrocardiograma en este caso un síndrome de preexcitación vean el papel esto es un síndrome coronario agudo bueno ya veremos acá tenemos todo todo un eléctrico pero cuando pero cuál es cuál es la limitación del electrocardiograma de reposo que como les dije hace un rato solamente nos observa la actividad eléctrica del momento en que estamos tomando el electro no sabemos lo que pasa el resto del día no sabemos lo que pasa yo le tomo un electro de 4 o 5 minutos y las 23 horas y 55 minutos restantes yo no sé qué le pasa a su ritmo pero yo estoy insistiendo que el síncope de ese paciente es porque tiene una rítmica que sea polimita y la quiero y quiero describirla quiero documentarla para eso le ponemos lo que se llama el holter del ritmo de 24 48 horas monitoreo esto se llama el electrocardiograma dinámico holter del ritmo el monitoreo de holter aquí en cardiolac tenemos un monitoreo hasta de 48 horas para ponerle le ponemos la computadora aquí ven ustedes no sé si si la ven si la ven doctora si ven aquí tengo yo la la con el estuche de la computadora acá están los cables de la computadora tal como se ve y acá está el electrodo miren el electrodo que le ponemos al paciente en el tórax para poder identificar las alteraciones del ritmo si tuviera el paciente viene el paciente le sacamos el chip al equipo que le hemos puesto y vamos a la computadora y en el programa que está metido para interpretar vemos que alteración del ritmo tiene o si no tiene alteración del ritmo o también si tiene alteraciones del ST también se puede caer navajo y a la hora que tuvo el dolor torácico vemos si tuvo supra o infra del nivel del ST es decir un monitoreo de holter del ritmo es muy valioso no sólo para determinar alteraciones del ritmo sino para registrar si hubieran alteraciones del segmento ST que nos indica que el paciente es también un paciente isquémico y que su arrimia es producto de la isquemia coronaria imagínense la valía entonces de un holter del ritmo cuál es la limitación del holter del ritmo que si durante las 24 o 48 horas que le estamos registrando la actividad no presenta la arrimia nos quedamos sin diagnóstico nos quedamos sin diagnóstico por lo tanto es importante pero tampoco es definitivo por eso es que siempre les insisto la historia clínica bien hecha de un examen físico detenido es el mejor método diagnóstico siempre estos son solamente complementarios ok luego tenemos seguimos tenemos otros métodos acá tenemos la otra prueba importantísima como complemento diagnóstico son las pruebas de esfuerzo o lo que se llama la prueba ergométrica prueba ergométrica en una banda sin fin nosotros aquí tenemos una banda muy buena general electric muy buena que hacemos las pruebas ergométricas para qué sirve una prueba de esfuerzo que es también un electrocardiograma dinámico la prueba de esfuerzo primero nos sirve para determinar diagnóstico diferencial del dolor torácico es decir usted tiene el paciente presenta un dolor y usted no está seguro porque un dolor torácico no siempre es coronario puede ser en las mujeres mamas puede ser músculo puede ser costilla puede ser bueno hasta el esófago tanta estructura que hay en el toraz perdón que le puede dar dolor la primera indicación entonces de una prueba de esfuerzo o ergométrica es el diagnóstico diferencial del dolor torácico ya está claro Steven diagnóstico diferencial del dolor torácico nosotros aquí tenemos el protocolo de Bruce Bruce que es un protocolo estandarizado por la Sociedad Argentina de Cardiología que nos alquiló el programa y ahora lo estamos pirateando le pagamos un derecho al autor es un programa que tiene el Bruce estándar y el Bruce y el Bruce modificado para las personas mayores de 65 años que tiene factores de riesgo y con ese ejercicio y con ese aquí está la banda Steven y este es el monitor que nos permite seguir las alteraciones del ritmo de la frecuencia y del ST en los pacientes que los sometemos ahí están los electrodos ustedes ven ahí ven ahí este es el brazalete que se les coloca para ir monitorizando la presión arterial porque en una prueba de esfuerzo también tenemos que observar la respuesta fisiológica de la presión arterial al esfuerzo y también sirve esta prueba germométrica porque hay muchos pacientes que en actividad física o sobre actividad física después de la cuarta o quinta etapa del esfuerzo desencadenan arritmias que son las que pueden estar explicando el 5 por lo tanto una prueba de esfuerzo también es parte del protocolo de diagnóstico inferencial de 5 vale mucho una prueba de esfuerzo por supuesto que es bastante complicada y peligrosa de repente alguien en la banda corriendo se le puede desencadenar un síndrome coronario agudo o una arritmia peligrosa que nos ponga en peligro y se nos puede hasta morir por eso que una prueba de esfuerzo debe hacerse entre por lo menos dos médicos y tener a la mano su defibrilador siempre aquí tenemos nosotros un defibrilador por si acaso nunca por suerte hemos tenido ningún problema pero eso es potencialmente peligroso esta prueba de esfuerzo o prueba germométrica ha tenido una evolución muy interesante si alguien tiene alguna pregunta por favor me alza la mano y le escribe a Brittany por interno por favor le escribe si Natalia Castro cualquiera de ustedes por favor tuviera alguna alguna pregunta Omar que ahora ya tiene cara de barcelonista está feliz Ariel si tuviera el Ariel si que es barcelonista hasta los bien el Ariel hasta las cejas son barcelonistas está bien está bien entonces si tuviera la sonrisa colgate igual entonces si tuvieran si tuvieran alguna pregunta le hacen llegar a Brittany entonces les decía que la prueba de esfuerzo ha tenido una evolución interesante primero empezamos haciendo pruebas de esfuerzo solamente con dos escalones de escalera imagínense subían y bajaban corriendo los escalones de escalera se llama el test de máster dos tres escalones y lo hacíamos subir y correr bueno todo evolucionado yo me río cuando alguno se sorprende bueno y por qué tantas cepas en los virus hay demuestra la farsa que han creado los pseudocientíficos que los virus no sé cuántos yo solamente le respondo señor los virus y nosotros mutamos todos los días el conocimiento científico muta todos los días imagínense que nos hubiéramos quedado en el test de máster donde les hacíamos subir dos escalones a los pacientes después vino la bicicleta ergométrica y ahora tenemos estas bandas estas bandas que ahora también al mismo tiempo en otros lugares yo no tengo eso aquí pero en algunos otros centros al mismo tiempo le hacen la espirometría para ver la capacidad vital respiratoria al mismo si sabían eso verdad al mismo tiempo que está haciéndose la prueba de esfuerzo se les pone se les ponen los brazaletes para determinar la capacidad vital respiratoria cuánto inspira cuánto expira durante el esfuerzo los volúmenes bueno una maravilla yo ese equipo no lo tengo acá y ese equipo demanda ya un más tres cuatro personas con una enfermera que esté al lado pero esto ha evolucionado y va a seguir evolucionando tienes alguna pregunta a ver dime ya muy buena pregunta efectivamente no todo mundo puede ser subido a una prueba de esfuerzo por ejemplo en plena crisis de síndrome coronario agudo que usted sospecha clínicamente pero no tiene el electro en la mano no lo va a subir a una banda porque se le puede romper y reventar el corazón en plena banda a personas que tengan limitaciones motoras bueno pues una pierna más corta tenga artrosis tenga bueno cualquiera dificulta motora o tuvo una hemiparecia hace tiempo una hemiplegía no lo puede subir a la banda o una persona que tenga obesidad mórbida no va a rendir lo suficiente en una banda es decir hay varias contraindicaciones donde hace que la prueba no pueda servir ahí lo llevamos al ecocardiograma de estrés es decir hacemos una prueba de esfuerzo con dopamina y dobutamina que le aumenta la frecuencia cardíaca y al mismo tiempo le vemos el ecocardiograma si cambia o no la motilidad eso es para las personas que tengan alguna limitación física alguna espérate mi la cabeza me parece ventrículo izquierdo ¿cómo detiene la banda si alguien se imparta mi bueno aquí es una pena que ustedes no puedan venir por acá cuando no había traído cuando no había la pandemia yo traía aquí a mis estudiantes de 4 en 4 y hacían práctica conmigo todos los días de acuerdo a los grupos que estaban y yo les enseñaba algunos tenían tanta suerte que durante la práctica veían eco hacer electro hacer las pruebas de Ford la prueba de Ford está diseñada con un con un dispositivo que le puede parar súbitamente la banda más luego no sé si podría ir a bueno si están las fotos para enseñarle donde está al lado al lado del regulador de la velocidad de la prueba está un dispositivo de auxilio que le puede súbitamente o lentamente usted mismo va disminuyendo la velocidad de la banda y si es que súbitamente aplaste el botón rojo y súbitamente se para el equipo y usted ya está preparado para agarrar al paciente al mismo tiempo acostarle con el chailón y dar las indicaciones que deba darle al paciente eso están todas las equipos tienen insisto un dispositivo para parar brusca o de manera paulatina la velocidad de la banda para qué para diagnosticar la hipertensión ya vamos más adelante estamos recién en la prueba de esfuerzo pero les adelanto ya que me pregunto la autora hay también lo que se llama el mapa de presión arterial el mapeo holter de presión arterial o mapa M-A-P-A mapa vale también para el diagnóstico definitivo de a quién le etiquetamos como hipertenso y a quién no quiénes son los bueno vamos cumpliendo esto bueno de una vez quiénes son los hipertensos definitivos a los que en la noche la presión tiende a subir o no le baja para nada cuando porque lo normal lo fisiológico es que de noche todos somos bajo tónicos y la presión tiende a bajar por lo tanto ahí le ponemos respuesta fisiológica D-I-P-P-E-R D-I-P-E-R respuesta fisiológica D-I-P-E-R eso quiere decir que la presión está normalmente con cambio fisiológico hacia la baja pero si al paciente no le baja nada la presión arterial ahí se llama respuesta no D-I-P-E-R y si encima no solo que no le baja le sube de noche se llama respuesta non D-I-P-E-R esas dos últimas la respuesta D-I-P-E-R non D-I-P-E-R la respuesta no D-I-P-E-R y la respuesta D-I-P-E-R inversos que es cuando suben la noche son los verdaderamente hipertensos ok ya les adelanto a ver algo más entonces un vasito de vino creo que sería bueno para para festejar las preguntas salud Miguel Vergara salud estamos festejando doctora Bailón el triunfo de Ecuador adelantado le brindo un poquito de vino doctora este vinito tiene 30 años enterrados en el patio de mi casa doctora no se imagina huele 10 kilómetros mi vino me costó 2 dolarcitos en la bahía pero está muy bueno salud doctor aguas salud que rico como es la vida sin vinito no puede ser la vida sin sopa doctora y sin vino no es vida una sopita al mediodía doctora Bailón doctor Miguel Vergara si o no una sopita campesina que mi abuela le hacía con leña allá en la finquita que tenían doctora imagínese usted a ver lo voy a poner para que se relaje doctora Bailón doctor cierro los ojos imagínese una casita de campo el río quedaba a 30 metros de la casita de mi abuela una casita con pisa de caña con un balcón de caña como de 4 metros que sobresalía de la casita el techo de paja dos árboles de mango que rodeaban toda la casita mis abuelos tenían lleno de maca todos los árboles de mango y de noche uno se acostaba y veía porque se veía hasta a través de las rejas de caña también de la casa todas las estrellas del cielo una maravilla la noche campesina y de mañanita el olor el olor amajada de las vacas cuando llovía que cosa más rica no se da cuenta y mi abuela nos daba el café pasado no el café que diluye la doctora Bailón a lo moderno sino café pasado con la media de la abuela pasado un bolón de verde con majada hecho en la casa doctora y unos chiflecitos y una buena agua de manzanilla o de canela al lado madre mía puedo decir algo para que vean que no hay que ser rico para disfrutar la vida no hay que ser rico y decía mi abuelo yo le decía oiga abuelo pero por qué tuvieron 17 hijos a ver me decía hijo a ver ponte ahí que te voy a enseñar yo sé más medicina que tiene eso siéntate ahí a las 5 de la mañana me levanto al desmonte el desmonte para allá es el cultivo de arroz ya tu abuela me prepara el caldo de gallina y un cerro de arroz me voy hasta las 5 de la tarde a trabajar con mi machete mi pistola al cinto mi abuelo cabalgó hasta los 90 años por si acaso la gente de campo es muy fuerte entonces cargaba su machete en el lado derecho y atrás la pistola eso es inseparable en el campo a las 5 llego dejo mi caballo y me voy al río me voy a ir al río ya está ya de noche como poquito rosquita con agua de canela que me hace tu abuela y como aquí no hay televisor ¿qué voy a hacer a las 8? a ser hijos como decía hijo a ser hijos a ser hijos por eso que mi abuela tiene 17 hijos ¿me entendiste? claro abuelo ya te entendí qué sabio que era la gente del campo la abuela se ríen de nuestro primitivismo y de nuestra ingenuidad ellos saben de todo son electricistas son albañil no se dan cuenta ellos saben de todo te das cuenta Vergara la gente del campo sabe de todo se cura las heridas solita paren en la casa nosotros acá si no olemos a perfume dice cuánto ¿cómo saben? a ver yo un agua menticol menticol será que nos ponemos por acá o un agua de jockey plus que vale dólar y medio doctora Adriana dólar y medio huele limón podrido pero bueno andamos perfumados todos perfumados ¿en el campo que se van a preparar a preocupar de eso? mi abuelo cuando le decían abuelo ponte zapatos se ponía bravísimo pero tenía una una queratina palma plantar como de 3 centímetros donde teníamos el zapato el clavo se doblaba en su pie imagínense cabalgó y murió a los 96 años se fumaba un cigarro de 30 centímetros que lo enrollaba el mismo él mismo lo enrollaba y sabía miles cuentos del campo mi abuelo me contaba la historia del duende del tintín del descabezado de la bruja del tamarindo qué manera de ser sabio yo digo si este viejo hubiera ido a la universidad habrá tenido la misma sabiduría que la que me cuentan qué maravilla qué maravilla realmente yo me turnaba un invierno me iba donde mi abuelo y el otro invierno donde mis abuelos de la sierra porque yo soy producto de la sierra y del campo mis abuelos de la sierra en cambio tenían un molino al pie del chimborazo doctora doctora Bailón doctora Ariel al pie del chimborazo vivían ellos un pueblito que se llama San Andrés que ahora ya es parroquia imagínense hace 60 años cuando yo era una criatura hace 50 y pico de años uno para allá mi tío político me daba el pantalón de cuero de borrego para que vayamos al molino tenía un molino con el agua que bajaba del chimborazo que le movía las piedras del molino y con eso molían la cebada molían la máchica molían el trigo imagínense ustedes y la gente hacía colas a las 5 de la mañana para que mi tío les molan los granos el garbanzo el polvo de alberja una maravilla y después que veníamos del molino a subirme al capulí para coger capulí y a la reina Claudia para coger reina Claudia ¿qué infancia más quiere uno? yo no he sido millonario he sido muy pobre yo era compañera que me cuente la historia de la bruja ¿de cuál es de la bruja? yo vivo con una Ariel yo vivo con una con dos vivo yo imagínense soy vivencia pura de las brujas a ver se dice ¿cómo va la bruja? con mi esposa con mi suena ¿cuál de las brujas quiere que les cuente la historia? los quiero mucho muchachos los quiero mucho pero no me comprometan porque va a tener que describir a mi esposa después que tiene una escoba ahí al pie de la casa es una bruja de alto nivel de alto nivel jóvenes llamar bruja a una mujer es la alabanza más grande que se le puede hacer a una mujer ¿saben por qué? ¿quieren saber por qué? Miguel ¿quieres saber tú por qué? Adriánita ¿quieres saber por qué? decirle bruja a una mujer es decir a una mujer la mayor alabanza que se le puede hacer en la época del medioevo de la santa inquisición y compañía a las mujeres que se atrevían a pensar decían por debajito la tierra es redonda la tierra es redonda no es no es plana como dicen los curas la tierra es redonda la temperatura sube por tal cosa los ríos están así por tal cosa a ellas a las que se atrevían a pensar la iglesia las declaró blasfemas y brujas por lo tanto llamar bruja a una mujer era la que se atrevió a pensar en la época del medioevo y aquí llamamos bruja a las mujeres desinhibidas a las que sale en minifalda cuando le da la gana a las que se divorcia cuando no aguanta el marido le llamamos bruja como insulto no se dan cuenta pero es una mujer distinta diferente que es capaz de resolver problemas y levantarlo del suelo cuando usted ha caído por eso yo vivo con dos brujas y me ha llevado a pasear en la escoba doctora conozco el mundo entero atrás en la escoba hemos llegado a los mejores aeropuertos en la escoba de mi bruja ya si está contestada la respuesta vamos adelante con esto vamos adelante muchachos los quiero mucho los voy a extrañar mucho doctora ya deje de ser productora de ustedes espero que me extrañen un poquito un poquito a ver contra pero no de bruja acá está pues mija lo que dice acá mírame permite ver cómo funciona el corazón en el ejercicio por eso es que otra la indicación de la prueba de esfuerzo es la resistencia funcional de una persona por eso a todos los futbolistas se les hace la prueba de esfuerzo antes de que entren al campeonato para ver cuántos mechs consumen de oxígeno y de acuerdo a eso planificarles desde su nutrición hasta la actividad y cuántos kilómetros deben correr durante un partido de fútbol y la recuperación después en buenas manos mira allá en Barcelona cuando hice mi posgrado seis meses rotábamos por el laboratorio de ergometría seis meses y mi profesor era uno de los miembros del equipo de médicos de Barcelona y nos llevó varias veces al servicio médico del club bueno el centro médico del club Barcelona de España era un hospital de altísimo nivel tecnológico altísimo nivel tenía desde nutricionistas chefs bueno una cosa impresionante ahí está la explicación porque tienen deportistas de alto nivel la masía que allá se llama la masía significa catalán casa de campo significa es el lugar donde forman a sus futuras estrellas ahí se formó Messi la masía tienen de todo de todo de todo desde escuela colegio tienen pero una cosa impresionante es el deporte como es son países realmente que están en otra órbita y especialmente Barcelona que es la ciudad más avanzada de España por eso es que se quieren separar de España ellos hace rato pelean por su independencia entonces la prueba de esfuerzo en buenas manos muchachos excelente decisión excelente excelente que otra que otras pruebas tenemos que otros métodos diagnósticos no invasivos recuerden que estamos en métodos no invasivos acá tenemos el ecocardiograma Doppler ahora Doppler color también esto ha venido es un es un examen no invasivo aquí déjeme hacer una cuñita de cardiolac aquí tenemos un buen ecocardiógrafo y no sé vaya a tomarle foto la doctora va a hacer una cuña una cuña vaya la doctora va a hacer una cuña y se va a tomar ahí al pie del ecocardiógrafo una foto para que lo vean entonces tenemos aquí un ecocardiógrafo Doppler color hasta tercera dimensión pero esto recién empezó con eco imágenes en una dimensión después en dos dimensiones después en tres dimensiones y ahora hasta en cuarta dimensión nos permito a través del ultrasonido realmente toda la obtener todas las imágenes todo donde podemos evaluar soplos cardíacos orgánicos inorgánicos el espectro de las paredes la función matricular izquierda y derecha también actualmente la masa cardíaca la movilidad segmental realmente un estudio en buenas de un buen en manos de un buen ecocardiografista que yo no soy yo me considero y esto lo digo de mucho corazón un ecocardiografista en la escala de 1 sobre 10 7 o sea bueno no soy ni muy bueno ni extraordinario he hecho más de 3.500 eco alguna experiencia tengo pero sigo teniendo en mi haber muchas dudas con la mujer muchas limitaciones todavía pero en buenas manos un eco es realmente un estudio no invasivo perfecto porque si usted tiene un tórax por ejemplo por favor y esto no quiero ser peyora tirotónale no es lo mismo hacerle el eco a una mujer con mamas grandes que una mujer con mamas muy pequeñas porque en el eco cuando usted pone el tórax la mama muy grande no deja pasar el ultrasonido y se transforma en una limitante en una limitante para obtener buena imagen para ese tipo o para hombres con un tórax muy musculado o obeso ya tiene ahí la imagen del eco ya correcto ya vieron ahí la doctora vio ahí ya entonces por ejemplo hombres con mucha masa muscular no como el profesor que tiene un tórax de galleta sino como Miguel Vergara que es pura pepa musculado hace pesa todos los días y tiene músculos por todos lados ahí no se miren ahí van a enseñar los músculos Miguel tienen unos bíceps como de 15 centímetros yo creo un tórax pero parece toro o como Ariel miren Ariel es pura pepa pura pepa ahí el eco como que no vale mucho el tranctorás para ello se hace el tranquesofágico para evitar las características del tórax se les pone la sonda por vía ya les voy a indicar más adelante pero ya ese lo pongo en el grupo de los exámenes invasivos porque es el que mete la sonda por boca hagamos el tranctorásico todavía no invasivo ustedes con esto insisto no necesita que el paciente vea en ayuna no necesita ninguna cosa para ti solamente lo cuesta y le hace un buen equipo y le hace un buen rastreo que le diagnostica el 95% de todas las patologías que sientan en el aparato cardiovascular porque esto aquí también nos permite hacer un eco de las carótidas de la vertebral de la bueno de todo el sistema arterial y venoso periférico inclusive nosotros tenemos para hacer eco aquí un transductor fetal para poder hacer eco en mujeres desde el sexto mes de embarazo y saber si sus niños van o no a nacer con defectos congénicos todo eso tenemos aquí esta ha sido una cuña de cardiolada una cuña de cardiolada doctora Bailón si me permite la cuña sin ningún costo sin ningún costo muchas gracias muy amable por esa cuña tenemos aquí después otros métodos acá tenemos miren las imágenes del eco miren las imágenes que maravilla un corte longitudinal nos permite ver el ventrículo izquierdo el sector interventral el ventrículo derecho la aorta que sale del ventrículo izquierdo acá está el aurículo izquierdo y acá está la válvula mitral este es un corte transversal con los músculos papilares y las paredes del ventrículo y vean acá tenemos en cambio un eco transversal donde se ve con una nitidez impresionante y acá tenemos otra imagen ya a color miren que maravilla que maravilla acá aurícula izquierda válvula mitral ventrículo izquierdo sector interventricular arteria aorta ventrículo derecho la pared del ventrículo derecho y este una CIB que se ve el paso de sangre desde el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho con esta gran turbulencia con esta gran turbulencia realmente el eco es una cosa impresionante en buenas manos insisto y acá cuando recién empezamos el eco en una sola dimensión el ventrículo derecho el ventrículo izquierdo el sector interventricular la válvula mitral y acá el eco miren el reflujo reverso de una insuficiencia mitral este 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 día color que ven para atrás es el flujo reverso de una insuficiencia mitral de una insuficiencia mitral bien otro método no invasivo son los métodos bueno ya este es un método invasivo aunque realmente es muy poco invasivo pero ya no se lo hace mucho es el son la gama grafía contrastada por radiosótopos de corazón se lo hace muy poco no solo porque es un método muy caro sino porque hay otros métodos que han reemplazado a lo que hacía antes esto no se le inyectaba un contrasto un radiosótopo para ver especialmente cardiopatía isquémica cuando está así totalmente que coge todo el contraste quiere decir que hay un hay un miocardio con viabilidad absoluta no hay isquemia pero cuando hay acá totalmente normal no hay isquemia acá está la coronaria acá también normal absoluta pero vean todo esto es normal todo esto es una gama grafía cardíaca con radiosótopo que se le pone es un examen muy caro que ya no se hace casi porque el advenimiento de la resonancia magnética prácticamente lo dejó en desuso muy poco se usa luego tenemos la tomografía por emisorantes y la emisión de fotones y positrones tenemos la resonancia magnética contrastada y simple que nos permite estudiar alteraciones en los volúmenes los defectos sectales intraauriculares interventiculares la fasción de eyección los reflujos valvulares realmente uno de los advenimientos más importantes en métodos complementarios no invasivos es la resonancia magnética nuclear contrastada especialmente una cosa impresionante impresionante y mucho más todavía la tomografía por emisión de fotones y positrones que es una técnica de medicina nuclear entrada de cardiopatía isquémica valoración de la función ventricular esto realmente aquí todavía no tenemos ya en el quito hay una máquina de esto la tomografía o resonancia por emisión de fotones y positrones que hasta nos permite determinar alteraciones metabólicas de la célula una cosa impresionante realmente acá pronto llegará pronto estoy seguro que pronto llegará el gran problema de estos equipos es la claustrofobia que alguna gente puede tener porque los meten en unos equipos totalmente cerrados donde mucha gente no aguanta yo soy uno de ellos yo tengo un poco de claustrofobia en esos equipos hay que encerrarlos para poderles hacer el rastreo acá está miren aquí va a repetir acá está miren el equipo de resonancia magnética es una cápsula que uno lo meten ahí y no ve nada más que la luz que está encendida no ve por nada hay gente que sáquenme de aquí comienza a gritar pronto a esa gente que ponele algún tranquilizante para poderlo meter esta es la remunerante magnética y la demisión de fotones es mucho más complejo todavía esta es la demisión de fotones mucho más grande mucho más complejo y el paciente realmente hay gente que no tolera pero miren las imágenes de resonancia magnética impresionante ventrículo izquierdo ventrículo derecho secto interventricular vean acá están las aurículas izquierdas aurículas derechas secto los ventrículos este es el corte transversal ventrículo izquierdo ventrículo derecho y se ve una maravilla los cortes realmente de la resonancia magnética en buenas manos con un buen imaginólogo por aquí tuve una chica que vino a hablar conmigo por acá que se ven bien las imágenes doctora que viene haciendo un doctorado en imaginología cardíaca y hasta ahora encuentra ubicación en Guayaquil la paciente estuvo 7 años haciendo un programa por aquí yo aquí le dije que ven a hacer eco y esta viene a hacer eco conmigo por acá vean acá tenemos una maravilla y ya en los métodos ya en los métodos invasivos ahí ya entra el eco transesofágico que les dije no pues primero la coronariografía veamos antes de eso el eco transesofágico que es un método acá está un método invasivo invasivo menor pero invasivo al fin que lo utilizamos en pacientes que tienen dificultades para hacerse el eco transtorácico tiene un toraz como les dije muy musculado el toraz de vergara el toraz de agua que es un musculado pura pepa o el toraz de orellana un buen emelicista va al gimnasio todos los días y tiene pepa ya está bien para esos toraz sumamente musculados o de enfisema o mujeres con mamas grandes posiblemente el eco transtorácico no sirva mucho entonces se le mete una sonda por boca vean la sonda la sonda solamente se pone spray aquí local de sinocaína para que no le provoque ni dolor ni náuseas se mete aquí un protector bucal para que no muerda la sonda el paciente y se pone la sonda y acá en el extremo está el transductor que emite las ondas ultrasonicas y vean como se le aplica el corazón con una nitidez impresionante aurícula izquierda válvula mitral ventrículo izquierdo aurícula derecha válvula tricúspide ventrículo derecho para el libre ventrículo izquierdo para el libre ventrículo derecho para el libre de la aurícula derecha para el libre de la aurícula izquierda septum interauricular una maravilla acá está la sonda miren queda pegadito al esofa cada vez se pide menos también esto porque ya con la resonancia magnética nos permite localizar si tenemos o no trombos en el interior porque la principal indicación para el eco transesofágico es por ejemplo es para determinar la presencia definitiva o no de verrugas endocárdicas que a veces el eco transtorásico no nos permite ver o definir si son verrugas o no endocárdicas un eco transesofágico nos identifica perfectamente las verrugas para verse de algún trombo dentro de la aurícula izquierda y para determinar el score Wilkins recuerden el score Wilkins es el que definitivamente nos dice si va a cirugía o va a dilatación con balón o la válvula mitral entonces para eso utilizamos mucho el eco transesofágico pero ahora con el advenimiento de la resonancia magnética no ha venido por aquí la emisión de fotones cómo será realmente yo quiero imaginarme cómo será de hace 10 años cuando ustedes vengan ya de especialistas mínimo estos métodos ya son obsoletos y causarán risa si me pongo a pensar yo el eco en modo M que vino por aquí recién en los años 78 80 era la revolución y aquí el audaz el valiente que trajo un eco en modo M fue el doctor Manuel Peñaciel un viejito que está cerca de mi consultorio por aquí todo el mundo iba a ver a conocer el equipo donde él era un radiotransitor pero era la revolución en el Ecuador ahora para mí es una revolución en el ecosistema la resonancia magnética por emisión de fotones de aquí a 10 a 15 años por lo que ya sean especialistas mínimo estos métodos van a ser obsoletos y se reirán usted mire lo que el doctor Morales nos decía como última palabra la emisión de fotones eso ha sido una barbaridad es un chisme así será esto porque el conocimiento es como agua de cascada indetenible por eso es que yo peleo aunque respeto peleo con el fanatismo ultra religioso que niegan la evolución de la ciencia yo no es que me hago enemigo de ellos sencillamente doy mi criterio la mayoría de ellos se oponen a las vacunaciones yo respeto pero digo vea señor por favor no exponga a su familia háganos vacunar está bien vacúnense y oren después que la vacuna funcione pero vacúnense por favor yo no quiero que dejen de ser religiosos porque no tengo la autoridad para ordenarles ni tampoco quiero hacerlo es el derecho de cada ser humano encerrarse en la oración ir a un templo cada ser humano en una sociedad civilizada tiene derecho a pensar en lo que quiera y nosotros tenemos la obligación de respetar su forma de pensar solo defendemos lo que aquí me enseña aquí me enseña en la universidad que la vida tiene una explicación biológica lo que ocurrió hace miles de miles de miles de millones de años yo no sé alguien tendrá que explicarlo pero aquí nosotros nos enseñan que la vida tiene una explicación del metabolismo celular y del catabolismo celular y de la respiración íntima celular en la mitocondria el resto yo no sé que sea voluntad superior yo tampoco sé y nadie me lo explica con coherencia ok ya seguimos seguimos primer método invasivo es el ecotransesofán y aquí tenemos el otro método invasivo la coronariografía mejor pongan lo que se llama el estudio hemodinámico completo que es el método invasivo por excelencia en exámenes complementarios cardiológicos el insisto el estudio hemodinámico porque el estudio hemodinámico comprende dos grandes fases primero la coronariografía para saber si el paciente tiene o no como en este caso vean esta lesión miren esta es la coronaria derecha epicárnica se le hizo una coronariografía y vean la lesión que tiene la parte media una estenosis del 90% de la coronaria derecha para eso vale la coronaria derecha perdón un segundo entonces la coronariografía es el estudio y la otra parte del estudio hemodinámico es la ventriculografía es decir estudiar la función de los ventrículos si no hay zooms auriculoventriculares no no es que ya colgaron ok por lo tanto el estudio hemodinámico que al mismo tiempo ahora se ha transformado en intervencionista porque los hemodinamistas ahora están ocupando espacios que antes eran exclusivos de la cirugía la dilatación de la coronaria antes esto se operaba se hacía un puente aorto coronario ahora se lo dilata hasta tres le ponen estén por varias arterias claro cuando la lesión es muy calcificada pasa a cirugía porque cuesta romper el balón la placa calcificada de una arteria un zoom arteriovenol un zoom auriculo interventricular un defecto central interventricular también se estaría cerrando por amplias los defectos tipo de un segundo se estaría cerrando por amplias la las persistencias con dudas del otro se están cerrando por coil o amplias la coartación de aorta se le pone un estén bueno el intervencionismo en cardiología es lo que más ha evolucionado en imaginología y tratamiento de las enfermedades del corazón el intervencionista actualmente yo les confieso que cuando vine de Barcelona yo hacía hemodinámica era hemodinamista hacía cateterismo pero le escogí terror a las radiaciones ionizantes y regresé en el 2003 a hacer mi maestría de ecocardioración en estas alturas yo estuviera haciendo intervencionismo pero realmente no extraño no me gustó irradiarme escogí la vida no me gustó irradiarme bueno hasta ahí los exámenes complementarios si hubiera alguna alguna pregunta acá está el cateterismo que hago lo que les he dicho todo el resumen todo el resumen mira ahora se hace cateterismo también periférico se puede poner estén aquí está esta ilíaca está obstruida le podemos sacar el trombo y se le puede poner ahí un estén antes era casi exclusivo solo para corazón vean acá está el laboratorio el laboratorio de hemodinámica a ver ustedes que son aquí muy curiosos aquí hay un error terrible de uno de los médicos ¿cuál creen que es el error terrible y que no se debe repetir nunca? la mascarilla si ven se ha sacado la mascarilla de la nariz y eso no se puede hacer jamás en un quirófano eso es una mala práctica médica él está contaminando el ambiente lo traje de proceso esto para que a usted les valga para enseñanza nunca puede hacerse eso en un quirófano ¿está claro? ¿está claro doctora Prieto? ¿sí? doctora Robles este bravo ¿está claro? no puede hacerse nunca eso en un quirófano doctora doctor Josué vaya póngase otra cosa tenga la bondad doctor Josué Murillo tenga la bondad no salga en cámara si por favor tenga la bondad si me escuchó ¿verdad? le ruego por favor póngase alguna otra cosa para que salga en cámara apague su cámara hasta que se ponga otra cosa por favor ¿ya? gracias señorita Díaz ¿quedó claro todo? ¿sí? doctor Ortiz ¿quedó claro? doctor Giovanni ¿sí? claro vean acá el trabajo y acá miren lo que se hace con el cateterismo ¿no? se dilata se dilata la placa vean la placa que está acá pasa la guía ¿sí ven? esta es la guía que atraviesa la placa vean la placa lo que puedo obtuvir si ven pasa la guía una vez que pasa la guía se la dilata con el balón se ve este resorte este es el estén este es el estén que ahora vienen medicados es decir liberan sustancias antiagregantes plaquetarias para que no se vayan de trombo porque es un cuerpo extraño antes los estén primero se hacía solamente pásenle por favor para conectarla antes solamente se hacía la dilatación de la placa y por supuesto como la bacteria está enferma se volvía a cerrar ahora después ya se puso un resorte pero los resortes eran cuerpo extraño y se volvían a cerrar se volvían a cerrar hasta que después ya se ponen estos resortes que están empapados en sustancia que libera productos antiagregantes plaquetarios por lo tanto la posibilidad de que se ven de trombos es bien baja es bien baja y más aún ya en León donde yo me formé como ecocariografista están poniéndolos estén biodegradables es decir que en seis meses a un año desaparece y queda la arteria abierta miren cómo va avanzando el conocimiento se dan cuenta cómo el conocimiento va avanzando por eso queridos alumnos huyanle al que quiera ser ostentación de científico sabio y la última palabra en el conocimiento científico el conocimiento científico evoluciona tanto que lo que ayer era verdad mínimo un día ya no ha sido por eso se lo juro de corazón no estoy queriendo parecer como humilde no los médicos tenemos que luchar es para cometer menos errores no para ser como más sabios porque siempre estamos expuestos al error en una situación que puede cambiar de un día a otro si nos ponemos a pensar los fármacos antihipertensivos que utilizábamos hace 20 años a lo que utilizamos ahora cerramos los ojos de miedo pero mínimo de aquí a 20 años ya se descubrió realmente dónde está la razón de la hipertensión no ha sido solamente mínimo el sistema renina y osteosina y osteosina han habido otras explicaciones más allá que la endotelina se dan cuenta mínimo hay factores endoteliales que no conocemos todavía algunos ya están identificados hay factor de relajación del endotelio pero mínimo de aquí a 20 años la cascada que explica y que ahora nos hace considerar de origen desconocido mínimo de aquí será de origen conocido como el cáncer también hay quienes por ahí acusan a la industria farmacéutica de oponerse a la investigación de tecnología del cáncer porque si no qué harían con sus quimioterápicos que les da billones de dólares en el mundo entero y como esta es una sociedad de mercado de oferta y demanda interesa la riqueza y no la vida de los seres humanos bien alguna pregunta más queridos muchachos hay más preguntas hacemos un alto pequeñito y nos metemos nos metemos a al curso de electro si no hubiera ninguna ninguna pregunta ¿verdad? tres minutos antes que la doctora me ponga la dispositiva hasta donde podamos avanzar ¿de acuerdo? a ver doctor ya se va a brindar vino con Omar que ya ahora sí ya va a ser caminata 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 un saludo Bien, si me escuchan, ¿no? Ya, vamos, prendan su cámara, Joyce, Steffi, Juan, listo. Vamos a hacer unos 20 minutos a ver algo de esto. Porque les confieso que la cabeza me parece ventrículo izquierdo. Me late la cabeza. Tengo mi migraña trimestral, doctora. Mi migraña trimestral, como todo miope, somos migrañosos los miopes. Ya. Este cursito, que yo lo daba normalmente antes, cuatro clases, cinco clases, cuando teníamos 33 clases a la mano. Ahora tenemos clase y media o dos clases, creo, porque parece que podríamos tener otra clase la segunda semana de septiembre. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Acá tenemos. Acá tenemos. Papel del trazado electrocardiográfico. Vean, cuadrados grandes y cuadrados pequeños. Y este es el equipo, el papel de registro. Y acá están los electrodos que se le ponen a los pacientes, ¿no? Nosotros, insisto, ya no tenemos este método. Aquí tenemos un programa computarizado para tomar registro electrocardiográfico. ¿Para qué sirve el electrocardiográfico en el corazón? ¿Para qué sirve el electrocardiográfico? Bueno, en buenas manos, un trazado electrocardiográfico debería servir para el diagnóstico prácticamente de todas las patologías. Primero, para determinar si el paciente tiene o no arritmia. No hay otro método, ya les acabé de decir, que no sea el electrocardiográfico. O el de reposo o el dinámico, pero no hay otro método que supera el electro en el diagnóstico de arriba. Segundo, para ver trastornos de conducción, para ver problemas coronarios. Ya les he dicho, el método oro de un síndrome coronario agudo es el electrocardiográfico. Ya les he dicho. Luego, hasta alteraciones metabólicas, electrolíticas, para ver cómo está el potasio. Vale eso. Para ver los bloqueos de conducción auriculoventricular y decir, hay que poner un marcapaso a este paciente, nadie supera a un trazado electrocardiográfico, del electrocardiográfico. Luego, para lo que les decíamos, alguien les preguntó, para ver la resistencia física de un paciente durante una prueba de esfuerzo y para ver si hay crecimientos o no en las cavidades auriculares y ventriculares. Realmente, en buenas manos, no es que tiene alta sensibilidad ni especificidad, pero si usted tiene sospecha de una estendencia aórtica y escucha un soplo y ve una hipertrofia con sobrecarga citólica, ya está el diagnóstico. Es decir, un electro ayuda muchísimo en buena forma. Y para poder entender bien esto, vamos a recordar lo que ya vimos en las primeras clases. Doctora Ortiz, doctora Núñez, doctora Aguas, doctora Nicol, buenos días, recién la veo a usted. Buenos días. Está gripadita, la veo con una chompa ahí. No, no hace frío. Decién se levanta la doctora Nicol de la cámara. Ya bien desayunadita, todo. La mamá le prepara una coladita de avena. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está medio, está como con frío la doctora Nicol. Vamos a ver qué más tiene. Doctora Zúñiga, prenda su cámara siempre, se la tiene apagada. Tiene problemas de cámara la doctora Zúñiga. ¿Tiene problemas, doctora? No sé, ahí viene. Doctor Noel, está que elegante con esa gorra usted. A los TikTok, doctor Noel Suárez. A los TikTok, ¿no? Está bien. A los millennials, millennials. Doctora Castro, gracias por prender su cámara. Doctora Campo Verde, tenga la volvada de prender su cámara, por favor. Doctora, doctora Bailón, ¿se cambió un celular usted? No escucha la doctora Bailón. Tiene problemas con el audio. Se cambió. Cambió de dispositivo. Ah, cambió de dispositivo. Bueno, ustedes son bien TikTok, ¿no? Yo, pobre de mí, soy out. Usted es in. Usted, doctora Castro, in. Yo, out. Stephanie García está de acuerdo, ¿no? A ver, vamos a preguntarle a Stephanie. ¿Qué está más vieja? ¿La computadora? ¿Más viejo el profesor? ¿Ambos o ninguno de los anteriores? ¿Qué me conteste? Conteste la británica. ¿Cero o veinte? Ambos, dice la doctora. Qué mala. Está bien, doctora García. Está bien. También mil preguntas la doctora García. Muchas gracias por prender la cámara, doctora Zúñiga. Muy amable. Muy amable. Doctora Montes, prenda su cámara. Y ya está saliendo del hospital. Ah, está saliendo del hospital. Que la operaron. O sea, me dijo que... Se hizo una cirugía estética. Una liposucción. Una liposcultura. Está bien, está bien. Qué bien. Que se recupere, doctora Montes. Doctora Ochoa, si tiene su cámara buena por ahí. Bueno, vamos a hacer este recuerdo rápido en el sistema de conducción. Si ustedes conocen, es el sistema especializado que le garantiza un automatismo al corazón. Un automatismo. Primero empezamos todos con... Que es como el medidor de luz de la casa. El nódulo sinusal. Se llama nódulo de K-flat. El nódulo aurículo ventricular. El nódulo de Soctavara. Acá tenemos el tronco de las de Gid. Que se divide en dos ramas. La izquierda y la derecha. Ya veremos que la izquierda... Acá tenemos mejor. Veamos, acá tenemos uno mejor. Acá tenemos uno mejor, creo. Creo que tenemos uno mejor. Acá tenemos una mejor imagen. Acá tenemos una mejor imagen. Vean el nódulo sinusal. El tronco de las de Gid, aurículo ventricular. La rama izquierda con dos subramas. Ante los superiores, posterior y inferior. Y la rama derecha. Y todas terminan en esta red. Que se llama red de Purkinje. Que son los que hacen la transmisión. O de los neuroestimuladores. O neuroindividores de la firma miocárdica. En un electrocardiograma. Tenemos que primero determinar. Determinar. Todos los parámetros fisiológicos normales. O fisiológicos. Y esos parámetros fisiológicos comprenden lo siguiente. Que es lo que vamos a tratar de estudiar. Primero. Ya hemos acabado de hacer. La revisión anatomofuncional rápida. Del sistema de conducción. Segundo. Veremos. La nomenclatura. Del electrocardiograma. Es decir. Cuáles son las ondas. Que aprenderemos a diferenciar. En un trazado electrocardiográfico. Luego veremos. Cuáles son las derivaciones. El trazado electrocardiográfico. Finalmente. Determinaremos. Cuáles son. Cuáles son las características. Del papel. Del trazado electrocardiográfico. Sufre. La frecuencia cardíaca. Y el eje eléctrico. Todos esos parámetros. Son los parámetros fisiológicos. Que trataremos de aprender a determinar. Doctora Romy. Si usted me lo autoriza. Doctora Campo Verde. ¿Se está por ahí usted? Doctora Niceto. ¿Se está por ahí? Bueno. Vamos rápidamente a ver. Aquí está el nódulo sinusal. De aquí sale el estímulo automático. Que se irradia por todo el corazón. Y este estímulo. Este estímulo que sale del nódulo sinusal. Recorre las aurículas. Las aurículas. A través de tres aces. Bachman. Torel. Y Wenkeman. Tres aces internodales. Cuando este estímulo. Recorre. Todas. La estructura anatómica. De las dos aurículas. Se grafica. En el trazado electrocardiográfico. Electrocardiográfico. La onda P. Por lo tanto. Cuando usted vea una onda P. Que es lo primero que hay que identificar. En un trazado electrocardiográfico. Cuando usted vea. Insisto. Una onda P. En un trazado electrocardiográfico. Por favor. Recuérdese de este slide. Quiere decir que el estímulo. Ha recorrido. Las aurículas. Y al recorrer. Las aurículas. Es el señor. Se grafica. La onda P. En el electro. Pero la T no más hay. Después me da. En el electrocardiograma. La onda P. En el electrocardiograma. Por lo tanto. Onda P. Nos permite decir. Que estamos en ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque este estímulo. Que grafica la onda P. Ha venido. Del nódulo sinusal. Ritmo sinusal. Ya veremos. Que el tiempo de graficación. Aproximadamente. De una onda P normal. Con. Sin alteraciones morfológicas. Es aproximadamente. Ocho centésimas de segundo. Es decir. Dos. Ocho a diez centésimas de segundo. Dos. A dos cuadraditos. De un trazado electrocardiográfico. Electrocardiográfico normal. Ya veremos más adelante. Las características. Del papel. Del trazado electrocardiográfico. La segunda onda. O la segunda. Estructura. De la nomenclatura. De un trazado. Está dado. Por esta línea isoeléctrica. Que se llama. Segmento. P. Q. Cuando hay Q. O P. R. Cuando no hay Q. En el complejo. QRS. Veamos más adelante. Creo que está más complejo. Veamos. Un QRS completo. Acá tenemos. Creo. Acá tenemos uno completo. ¿No? La onda P. El segmento PQ. La onda R. Y la onda S. ¿No? Entonces. Este. Este segmento chiquitito. Isoeléctrico. Isoeléctrico. Quiere decir. Isoeléctrico. Porque no es ni positivo. Ni negativo. Se llama. Isoeléctrico. Representa. Y esto es importantísimo. Por favor. Esto representa. 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 Se la pasa al señor. Para que le dé cita. Representa. El stop fisiológico. Que el estímulo hace. En el nódulo aurículo ventricular. Recuerden ustedes. Que. El estímulo eléctrico. Una vez que hace el recorrido. Por las aurículas. Y grafica la onda P. Se queda aquí un tiempo. Ese tiempo. Se llama. El alto. O el stop fisiológico. Necesario. Para que las aurículas. Se contraigan. Antes que los ventrículos. Y por eso. Es que. Esta. Esta derivación. Se la ve totalmente. Isoeléctrica. ¿Qué quiere decir? No hay actividad eléctrica. En el corazón. Eso dura. Aproximadamente. De 10. A 12. Centésimas. De segundo. Que es lo que dura. El stop fisiológico. ¿Está claro? Brit. Britani. ¿Está claro? ¿Está claro? Este doctor. Acampo Verde. Si prende su cámara. Quiero verla. Por favor. ¿Está claro? Doctora Ortiz. ¿Está claro? Estamos elegantes. Peinados. Este doctor. La felicito. 10 sobre 10. Doctora. María Núñez. ¿Está claro esto? Por favor. Sí, doctor. El stop fisiológico. Ya. No hay actividad eléctrica. Desde que inicia la onda P. hasta que termina el segmento PQ o PR. Se llama intervalo PQ. Por lo tanto, el intervalo está compuesto por la onda P y el segmento PQ. Como el segmento PQ aproximadamente tiene hasta 12 centésimas de segundo, sumando el tiempo del segmento PQ y el tiempo en que se grafica la onda P, que es 8 centésimas de segundo aproximadamente. El tiempo que debe durar normalmente, el intervalo PQ no debe pasar entonces de 0,20 o 20 centésimas de segundo. Porque si está más prolongado, quiere decir que el tiempo en que el estímulo PQ le toca para atravesar el nódulo aurículo ventricular es mayor. A eso se llama bloqueo de primer grado. Aurículo ventricular de primer grado. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Una vez que el estímulo ya pasó el nódulo aurículo ventricular, se difunde por el tronco de las dejiz y por las dos ramas de las dejiz. Y después que hace todo este recorrido por los ventrículos, se grafica el complejo QRS, en este caso no hay S, que representa, por lo tanto, la despolarización de los ventrículos. Por lo tanto, cuando usted vea este complejo QRS, recuérdese que el estímulo ha recorrido todas estas dos ramas y hasta las filas de Purkinje del sistema especializado de conducción. ¿Está claro? El tiempo de graficación de este complejo QRS no es mayor tampoco de 0,8 centésimas de segundo. Máximo dos complejitos y medio, pero lo normal es que sea 8 centésimas de segundo, sea muy estrecho. Es decir, el estímulo pase rápido por los ventrículos. Luego tenemos el segmento ST y la onda T. Desde que se inicia, desde que termina la onda S hasta que finaliza la onda T, representa la despolarización de los ventrículos. Es el momento de mayor sensibilidad eléctrica del corazón. Es el momento en que el corazón se está sobrecargando de energía. El ATP que se había transformado en ADP vuelve a transformarse en ATP. Durante este tiempo, que es el de mayor sensibilidad eléctrica, por eso es que aquí se grafican los síndromes coronario agudo, de elevación del segmento ST o de descenso del segmento ST. Aquí no aparece la onda U, que yo realmente no sé a qué corresponde. Hay algunos dicen que representan la repolarización de los músculos papilares. Yo realmente no lo conozco. Si ustedes conocen, me lo pueden decir. Pero esta es la nomenclatura. Estas son las derivaciones que ustedes tienen que aprender a identificar en un trazado electrocardiográfico. ¿Y cuáles son las derivaciones de un trazado electrocardiográfico? Las derivaciones. Primero, ¿qué son las derivaciones electrocardiográficas? Déjenme brindar un poquitito con la doctora Britani, doctora Britani, un poquito de vino. Y con la doctora Luis E. Campo Verde, aunque no quiere dejarse ver, vamos a brindar un poquito de vino. Y con la doctora Zúñiga, solamente le veo las cejas. Doctora Zúñiga, salud. Muchas gracias, doctora. He brindado un poquito de vino con la doctora Zúñiga. Está muy sabroso el vino. Aunque ya me estoy cansando un poquito. Creo que se acerca la jubilación. Ya me agoto un poco. Bueno, ¿cuál es el concepto de las derivaciones electrocardiográficas? Son los puntos de contacto entre el electrocardiógrafo y la superficie del paciente. Es decir, el sitio por donde se captan los potenciales eléctricos que genera el corazón. Y estas derivaciones, que son doce, recogen, por lo tanto, la actividad eléctrica de toda la superficie del corazón. De toda la energía que se genera en el corazón. Y las transmite al trazado electrocardiógrafo. Y son de dos tipos. De las extremidades y las precordiales. Una pregunta, por favor, Britani. ¿Ya todos han visto ustedes esto? ¿O poco? Poco. Doctora Leonella Bravo. ¿Usted ha visto algo de esto? ¿Es para no quedarme mucho tiempo en lo que ya han visto? ¿O no han visto mucho esto? Muy poquito, muy poquito. Doctor Miguel Vergara. ¿Usted ha visto algo de esto? Muy poquito. Poquito, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir repasando. Es que, como el tiempo es tan corto. Y no quiero redundar lo que ya ustedes han visto bien. Para seguir un poco rápido. Y entendernos en lo que no hayan visto. O en lo que han visto muy poco. Doctora Michelena. ¿Han visto esto? ¿Han visto poquito o se han visto de bien? Poquito, ¿verdad? Ya. Son de dos tipos las derivaciones. No. Diga, dígale, doctora Michelena. Dígale a la doctora Britani alguna cosa. Escríbales. Que no la escucho yo. Es que tengo dificultad de retorno. Si alguien conoce algún técnico que me quiera arreglar esta... Bueno. Solo a la computadora. Porque a mí de viejo, ¿quién me va a arreglar? Pero a la computadora, sí. Doctora Angelipore de mí. ¿Quién me va a quitar los años en el endotel? Pero a la computadora, aspiro que sí. Si alguien conoce algún técnico. O sea, algún brujo o alguna bruja que me arregle la computadora. Nadie conoce. A ver, algo iba a preguntar la doctora. ¿Te escribió? Brit. No te escribió. Ya. De dos tipos. Extremidades y precordiales. Ahí recogen la actividad eléctrica los dos tipos de derivaciones. Vean las derivaciones de las extremidades. Son a su vez de dos tipos. Las bipolares y las monopolares. Seguramente recordarán ustedes el famoso triángulo de Eitoben. Vean las derivaciones bipolares. Son de uno, de dos y de tres. Estas tres derivaciones bipolares representan el famoso triángulo de Eitoben. Que es importante para definir cómo está orientado el eje eléctrico. Ya veremos más adelante. Disculpenlo rápido porque esto no tenemos más tiempo. De uno, que es esta derivación horizontal. Vean, corta al corazón en forma horizontal. Es la diferencia eléctrica entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. De dos, que es esta. Viene de acá arriba. Acá. Es la diferencia eléctrica entre pierna izquierda y brazo derecho. Y de tres, diferencia eléctrica entre brazo izquierdo y pierna derecha. ¿Ya? Luego tenemos las monopolares, que son las derivaciones ABR, brazo derecho, que está acá arriba. Está acá arriba. ABL, brazo izquierdo, que está acá arriba. Y ABF, pierna izquierda, que está acá. Vean que el corazón está en medio. Y estas derivaciones están recogiendo la actividad eléctrica de todas estas, de estas porciones anatómicas del corazón que transmiten a ser derivaciones de su actividad eléctrica. Mientras que las derivaciones precordiales, las derivaciones precordiales son seis también. B1, B2, B3, B4, B5. Vean que estas derivaciones desde B2 para acá va siguiendo el borde anatómico del ventrículo. De los ventrículos, o del ventrículo izquierdo específicamente, porque el corazón se encuentra aquí en el mediastino y se proyecta hacia el lado izquierdo. Ustedes saben que la punta baja por la línea medio clavicular y la derivación derecha está acá. B1 es una derivación derecha, está acá, miren. Por eso que en B1 y en ABR, que es una derivación del brazo derecho, todo es negativo, porque de ahí se alejan el vector de despolarización, que verán que todo es negativo. Acá está como se ponen. Acá están B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Por lo tanto, B5 y B6 son derivaciones izquierdas hacia donde se dirige normalmente el vector de despolarización. ¿Está bien claro Miguel Vergara? Ya. A su vez, les quiero decir, estas derivaciones, estas derivaciones, estas derivaciones nos permiten ubicar las zonas anatómicas del corazón. Por ejemplo, las derivaciones D2, D3 y ABF, D2, D3 y ABF, captan la actividad eléctrica que se genera en la cara inferior o diafragmática del corazón. Por lo tanto, si se presenta un infarto en la cara inferior o diafragmática, es en estas derivaciones que se va a observar el infarto, D2, D3 y ABF. ¿Cuál es la coronaria que irriga la cara inferior? La coronaria derecha. Por lo tanto, usted viendo un electro, puede decirle, coronaria comprometida, coronaria derecha. Si usted observa que solamente hay un accidente coronario en D2, D3 y ABF. De B1 o de B2 hasta B6, perdón, representa la actividad eléctrica de la cara anterior del corazón. Y la cara anterior del corazón está irrigada por la arteria descendente anterior. A su vez, la arteria descendente anterior da algunas ramas. Por ejemplo, una rama que va al septum interventricular. El septum interventricular está estudiado por las derivaciones B2 y B3. Por lo tanto, si solo se tapa la rama sectal, usted observará o un supra o un infra de nivel en B2 y B3. La región de la punta del corazón, en B4 y B5. Y la región lateral baja del corazón, en B5 y B6. Y la región lateral alta del corazón, D1 y ABL. Las zonas laterales del corazón, ya sea alta y baja, están irrigadas por la arteria circunfleja. Por lo tanto, las tres arterias epicárdicas, descendente anterior que irriga la cara anterior, la circunfleja que irriga la cara lateral del corazón, y la cara inferior o diafragmática que irriga la cara inferior del corazón, son las que nos permiten determinar cuando haya o no un síndrome coronario agudo y con las derivaciones, ubicar la zona comprometida de la anatomía del corazón. ¿Quedó claro? Por favor, Brittany. ¿Quedó claro? ¿Leonela? ¿Miguel? ¿Quedó claro? ¿Adrianita? ¿Quedó claro esto, por favor? ¿Doctor Aprieto? Seguimos. Ya nos falta un poco tiempo. Tengan paciencia, que falta poco tiempo. Vamos a ver ahora antes el eje eléctrico, lo dejaremos para las próximas clases porque es un poco largo, pero veamos rápidamente cómo se determina la frecuencia cardíaca y para eso tenemos que ver las características del papel electrocardiográfico. Qué rápido esto. Júntame la puerta, por favor, Brittany. Vean el papel electrocardiográfico. Aquí está, muy bonito, vean. El papel de un trazado electrocardiográfico está compuesto, si ven, por cuadrados grandes. Estos cuadrados grandes están limitados por líneas más gruesas. Si ves, Angeli, ¿verdad? Angeli, si ves el papel, estas líneas más gruesas que están limitando un cuadrado. Este cuadrado grande, a su vez, está compuesto por cinco cuadraditos pequeños. Uno, dos, tres, cuatro y cinco en sentido horizontal y cinco en sentido vertical. Cada cuadradito pequeño en sentido horizontal tiene valor en tiempo y cada cuadradito pequeño tiene un tiempo de cuatro centésimas de segundo. Y en sentido vertical está valorado en voltaje y cada cuadradito pequeño en sentido vertical equivale a una décima de milivoltia. La relación entre el tiempo y el voltaje se llama unidad Ashmann. Unidad Ashmann. La relación tiempo-voltaje de un trazado electrocardiográfico. Como un cuadrado grande está compuesto por cinco cuadraditos pequeños, por lo tanto el tiempo de un cuadrado grande corresponde a veinte centésimas de segundo y en tiempo corresponde a cinco décimas de milímetro. ¿Está claro Vergara, Miguel? ¿Está claro doctora Prieto? Doctora Ángeli, ¿sí? ¿Quedó claro? Muchas gracias. Doctora Uyauri, ¿sí quedó claro esto, por favor? Doctora Zúñiga. Buenos días, doctora. Esos lentes son muy tictos, muy elegantes. Muy bonitos, doctora, esos lentes. Muy elegantes. En cambio, Juan García se parece a mí. Estos son un poco antiguos los lentes, como los míos, ¿no? Del siglo XVII. Está bien, Juanito. Somos excéntricos. Eso, digamos, a los envidiosos. Es por excentricidad. En cambio, la doctora Xiomara son unos lentes muy tictos, ¿no? Muy, muy, muy millennials. Muy millennials. En cambio, yo soy... No sé parte de risa la Xiomara. Bueno, está bien. La doctora... La doctora Ángeli también... No, muy elegantes son lentes, la doctora Ángeli. A lo óptica a los Andes. Óptica a los Andes. Hay una subcursal en la bahía de los ópticos Andes. Está bien, está bien. Esto, muchachos. Y los lentes, Omar, ¿cuánto le ponemos? ¿Sobre 10? Uno. Ocho, ¿no? Sí, están elegantes también. Son barcos, valen $2.50 y dan un... Sí, una para rifar un pavo fin de año. Un ticket para rifar un pavo fin de año. A mí me han dado estos lentes, doctora. $2.50 me compraron. La bruja de mi casa me compró estos lentes, doctora. Estos son los que tienes que ponerte. Y yo, ¿qué voy a discutir con una mujer? Giovanni, no discuta nunca. No me gustaban estos lentes. Pero la bruja de mi casa dijo, esos lentes, qué bonitos, dije yo enseguida. Enseguida dije yo, qué bonitos los lentes. Porque me dijo, la bruja mía, ponte esos lentes. Y ya está, doctora, ¿yo qué voy a discutir? No discuta con una bruja porque te transforma en rana. Así es, ¿no? Esa es la leyenda. Esa es la leyenda, doctora Lisbeth Ortiz. No discuta con brujas porque te transforma en rana. Está bien. Está bien. Muy bien. Qué sabias son las brujas. ¿Qué te parece, Omar? Tú no te pelees nunca con una bruja, Omar. Si me estás escuchando esto, ¿no? Dice a todo, te va bien, perfecto, y te compran lentes nuevos. Mire, como yo acepté estos lentes, me compraron estos acá también. Miren, doctora Stephanie, miren. Por decirle todo sí a mi bruja, hasta me compró unos lentes acá y me compró esta botella de vino. Bueno, entonces, si hubiera dicho no, me hubiera puesto cianuro en acá y me dejaba sin lentes. Entonces, está bien, Omar, que es muy negocio decir sí a las brujas. Es muy negocio. Yo, perfecto. Y si me dicen, vamos a pasear en la escoba, me monto y nos vamos a la península en escoba. Conozco el mundo entero yéndome en la escoba de mi bruja. Correcto. Correcto. Bien, ahí está entonces el papel del electrocalorama. Este cuadradito pequeño... Horizontales y verticales. Unidad Ashman, 0.04 en sentido de tiempo y una décima de voltaje en milivoltios en sentido vertical. Por lo tanto, para complementar un minuto de trazado electrocardiográfico, tendrán que pasar 300 cuadrados grandes o 1.500 cuadraditos pequeños. De ahí podemos sacar la frecuencia cardíaca. Vean acá. Qué bonito está bien. Vean, ahí se ven los cuadrados grandes. Si ves Katia, Katia Zúñiga, si ves, ahí se ven los cuadrados grandes. No apagues la cámara, mija. No sé si te va la imagen. Giovanni, si estás viendo claro, ¿no? Ahí está. Cuadrados grandes y cuadrados pequeños. Si ves, ya. Para calcular la frecuencia cardíaca tenemos dos metros en un trazado electrocardiográfico. Si las ondas R coinciden con las líneas gruesas de los cuadrados, contamos, ya supongamos que esta R esté exactamente en esta línea gruesa. Entonces, ¿cuántos cuadrados grandes hay entre dos R? Uno y dos, ¿verdad? Ahí dividiríamos 300 para dos. La frecuencia cardíaca sería 150. Pero como no coinciden nunca, o casi muy pocas veces coinciden, mejor dividimos 1.500 para el número de cuadraditos pequeños que hay entre dos R. Aquí está. 1 y 5, 6. Y 5, 11. 1.500 para 11 debe salir 4, 138. ¿Cuántos salen? Yo que soy malo para la matemática. ¿Cuántos salen? ¿Cuántos salen? ¿Ciento? Yo calculé 138, doctora. Sí. ¿136? Bueno, me equivoqué por dos. Qué malos son para matemáticas. Doctora Campo Verde, buen provecho, doctora. Buen provecho. Está tomando un vinito blanco usted. Buen provecho. Me alegro mucho ese vinito que está tomando la doctora Campo Verde. Bueno, entonces está claro, ¿no? Los dos métodos. O cuadrados grandes o cuadrados pequeños. Más exacto sale contar. Los cuadraditos pequeños que hay entre dos R y dividir 1.500. Ustedes me dicen, ¿por qué 1.500? Porque 1.500 cuadraditos pequeños es un minuto en tiempo. ¿Y por qué 300? Porque 300 son 300 cuadrados que es un minuto en tiempo. Cuadrados grandes. En el trazado electrocardiográfico. Y usted calcula la frecuencia cardíaca de la cara inferior, B2, B3 y ABF, de la cara lateral, B1 y ABL y de la cara sectal, B2 y B3. Y suman los tres tiempos y divide para tres y le da exactamente la frecuencia cardíaca que el paciente tiene. Finalmente, si no hay ninguna pregunta, hasta ahí es la clase de hoy. La próxima clase veremos es eléctrico y entraremos a ver ya patologías. Yo creo que llegaremos a ver por lo menos las hipertrofias. Y si tenemos la tercera clase, en la segunda semana de septiembre, vamos a ver cómo nos robamos una clase antes de los exámenes. Veremos isquemia y trastornos de produjo. La próxima clase veremos, insisto, la determinación del eje eléctrico y la hipertrofias. El ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, el aurículo izquierda y el aurículo derecha. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctora Ortiz, doctora Campo Verde, doctora Zúñiga, doctor Giovanni. ¿Alguna pregunta tienen, por favor? Doctor, si me escucha. A ver, dígame, doctora. Doctor, es... Yo te escucho, doctor. ¿Quién le escucha? Tengo aquí una pregunta. Cuando estaba leyendo sobre el EKG y te hablan sobre cuando algo se espoyaliza y se... O sea, los Manuelas te dicen que cuando... Cuando la línea está plena, lo es positivo, se va hacia arriba, y cuando es negativo, se va hacia abajo. Cuando es positivo, se polariza y cuando es polariza. Entonces me pregunto, si la onda T es una onda de repolarización, ¿por qué se va hacia arriba? ¿Se me explica? ¿Se me explica? O sea... A ver, ¿es el T es la onda T? ¿Puedes repetir? La onda T es una onda de repolarización, ¿verdad? Pero en los libros mencionan que las ondas de repolarización suelen ser negativas. Entonces me pregunto que por qué se va hacia arriba. Siempre me he preguntado eso. No sé si es que no entendí o qué. ¿Qué dice? Ah, bueno, ya, ahí nomás voy a investigar luego, entonces. Mejor envíamelo por audio a mí, y yo se lo pregunto al doctor. Sí, sí, no. Nada, ya, nada, ahí nomás ya, ¿qué te ves? Luego me investigo, luego me investigo. A ver, ¿cuál es la pregunta? No tiene, no. ¿Qué es que? O sea, es que... Tiene que explicarla y... No es lo mismo que él me transmitió la pregunta porque es diferente de él. Ya, entonces vamos nomás, vamos. No hay nada que pensar, no es una pregunta concreta. O sea, es pregunta propiedad de él, que le dije que me escriba el mejor programa. Pero, ¿cuál es la duda? No, no hay duda. O sea, mencionado sobre la onda T, que si es más o menos repolarización porque es positiva. Si la polarización es negativa. ¿Cuándo es positiva o negativa? No me entiendo. Pues, ya, ya veremos. Bien, bien, jóvenes, la próxima clase continuaremos entonces. Entonces, les agradezco muchísimo por haber estado en clase con nosotros. Y un abrazo a todos. Nos veremos en la próxima clase, ¿verdad? Buenos días, buenos días. Gracias. 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 Gracias.